Los vecinos de la colonia Yumuri de San Salvador llegaron a un acuerdo con la Alcaldía Capitalina para el reinstalo de los portones de seguridad que fueron retirados el pasado miércoles ante el total desacuerdo de los habitantes del lugar. La mañana de este jueves, personal de la Alcaldía se presentó a tempranas horas para realizar los trabajos de reinstalación de los portones que los residentes de la colonia Yumuri habían colocado en 2020 en los accesos ante el alza de la delincuencia en México. La gente del CAN, gente de la Alcaldía, instalando nuevamente los portones y ya con eso nosotros nos sentimos seguros nuevamente. Fueron los mismos vecinos quienes ayer denunciaron el retiro de estas estructuras y acusaron al alcalde Mario Durán de girar la orden sin brindar una solución ante la inseguridad que se vive en la zona. Hay muchos ancianos aquí en esta colonia y nos tratamos de cuidarnos los unos a los otros pero sin los portones nos quedamos bastante desprotegidos y necesitábamos a alguien que nos pudiera ayudar. La remoción de los portones estuvo acompañada por elementos del cuerpo de agentes metropolitanos quienes se presentaron a la colonia y argumentaron que los vecinos no tenían los permisos para instalar dichas estructuras. Los habitantes exigieron mayor vigilancia y seguridad por parte de las autoridades. Con imágenes de José Cardona, este es un informe para la Prensagrafica.com Gracias. 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 Gracias.